¿Qué es la voz de cabeza? La voz de cabeza es este tipo de voz, es decir, es una voz que es como mucho más fina, mucho más aguda que la voz de pecho, que sería esta voz. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en biologías masculinas y en biologías femeninas habitualmente este tipo de mecanismo vocal suele utilizarse más o menos. Habitualmente en la feminización de la voz trabajamos mucho lo que es la voz de cabeza, no porque vayamos a hablar todo el tiempo, sino porque la voz de cabeza primeramente nos permite al entrenarla hacer que la laringe gane en elasticidad y que efectivamente después cuando entrenemos la voz en el día a día haya más melodía o en todo caso la melodía resulte más fácil. Entonces esa voz de cabeza la utilizamos efectivamente a veces también en la parte expresiva como por ejemplo cuando estoy sorprendida, me he sorprendido, pues ahí he utilizado la voz de cabeza, ¡Ay, desvío! ¿Vale? Hola, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. En determinadas situaciones de emociones, ¿qué es lo que pasa efectivamente con la voz de cabeza cuando la trabajamos en feminización de la voz? Que hay personas que efectivamente el paso de voz de pecho a voz de cabeza resulta un poco ceillo, o se nota mucho. Entonces es cierto que en determinados casos o con determinadas personas la voz de cabeza no la utilizamos, es decir, que cuando ya tengamos el resultado terminado de feminización de la voz, pues la persona puede ser que ya nunca recurra a la voz de cabeza, porque como os decía, o porque suena feo o porque realmente el mecanismo pues no es tan ligero como nos gustaría y no resulta tan bonito al escucharlo. Entonces la voz de cabeza no es obligatoria, obligatoria, obligatoria utilizarla para tener una voz femenina, solemos en la mayoría de los casos emplearla, sobre todo en la parte más expresiva, etcétera, etcétera, pero efectivamente sí que la entrenamos durante las sesiones porque nos ayuda muchísimo a desarrollar esa elasticidad laringea.